Mi nombre es Laura Gómez y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en dirección de negocios en modalidad ejecutiva. Elegí una licenciatura aquí en CETIS Universidad porque como parte de mi formación y desarrollo había estado tomando cursos, diplomados, certificaciones y algunos de ellos aquí mismo en este campus y de ahí nació mi motivación para tomar una licenciatura ya que al final una licenciatura te otorga el conocimiento, te da la base, te da esa formación que tú requieres porque por más experiencia que tú puedas acumular se requiere de esa base. Mi experiencia en CETIS Universidad ha sido bastante grata porque si bien se requiere de un gran esfuerzo, me he dado cuenta que no basta con la experiencia que tú puedas acumular, al final sí se requiere de ese conocimiento de esa formación y algo muy importante es que el poder compartir el aula con otros compañeros que al igual que yo ya tenemos un perfil que ya nos encontramos en el mundo laboral, las materias, las clases se hacen muchísimo más enriquecedoras porque compartimos grandes experiencias. Mis planes al terminar esta licenciatura por un lado es seguir creciendo en la organización donde actualmente me encuentro laborando y por el otro lado el poder colaborar en proyectos de consultoría que lo había dejado de lado por dos cosas, por una parte por la falta del tiempo y por el otro la verdad es que yo quería obtener mi título porque con eso para mí significa pues que tengo las habilidades y tengo las capacidades para llevar a cabo estos proyectos. Yo recomiendo ampliamente este programa de ejecutivas porque por un lado te permite continuar con tus actividades laborales y por el otro lado pues puedes llevar tus estudios al paralelo sin ningún problema, ¿por qué? Porque se manejan horarios que son bastantes flexibles. Hoy en retrospectiva estoy a unas semanas de concluir mi licenciatura y puedo decir que a mis 48 años cuento con una vasta experiencia en el mundo laboral pero también cuento con un gran conocimiento y cuento con las herramientas más innovadoras que me ha brindado CETIS Universidad. CETIS Universidad, sumando para ser innovador.